Museo de Numismática y Joyas del Banco Central del Paraguay Como hace 500 años, las necesidades de alimentación, vestido, vivienda y recreación permanecen hoy inalterables en el hombre, a pesar del tiempo transcurrido. Sin embargo, sus formas de materializarlas han cambiado de manera abismal. Del trueque de los productos de la tierra al dinero electrónico. La numismática, ciencia que trata del conocimiento de las monedas, medallas y billetes antiguos, nos presenta un panorama que a medida que se profundiza nos orienta hacia la historia y con pequeñas anécdotas nos introduce en la meditación sobre la veracidad de hechos que han marcado y siguen marcando la realidad de nuestra identidad colectiva. La función del museo es exhibir, pero además custodiar, investigar, interpretar y preservar los bienes culturales. Y lo hará en forma continua y permanente para que la misma no se remita a ser simplemente un exhibidor pasivo, sino un ente de comunicación social y cultural. El museo constituye una adhesión del Banco Central del Paraguay al fortalecimiento de la cultura y la herencia histórica de nuestro país. Este museo busca que se genere un diálogo entre las monedas y billetes antiguos y el público, en especial los jóvenes, que facilite la interpretación de los hechos sobre el proceso que se inició con las cuñas de don Domingo Martínez de Irala hasta la creación del Banco Central del Paraguay, autoridad monetaria desde 1952. El museo consta de tres módulos. La época prehispánica y colonial, la época independiente y la creación del Banco Central del Paraguay. Porque aquí tenemos relatada en billetes, en monedas y en joyas toda la historia del país. Etapas felices y etapas menos felices. Entonces, bueno, se supone que cuando llegó Cristóbal Colón a América, los primeros españoles traían monedas y también los primeros que llegaron al Paraguay. Pero resulta que en todo el continente americano no se utilizaba el sistema de intercambio a través de monedas, sino que a través del intercambio de productos de la tierra o de metales preciosos. Al llegar acá a los españoles, esas monedas que traían no les fue útil. Formas prehispánicas de intercambio comercial. Las operaciones comerciales desde los inicios de la conquista se basaron en una forma primitiva de cambio, conocida como trueque. La moneda no se usaba entre los guaraníes. Permutaban mercancías por mercancías, siguiendo la costumbre primitiva, dada su reducida economía doméstica. Primer sistema monetario de la época colonial Durante los 300 años del dominio español en el continente americano, la mayor parte de las transacciones comerciales se realizaron a través del trueque directo por la falta de una moneda como el medio de pago, utilizándose los frutos de la tierra, entre los que se destacaron el algodón, el tabaco y, fundamentalmente, la yerba mate o el caá. Y para imponer un régimen de transacción comercial, Domingo Martínez de Irala dictó una ley en donde especificaba todas las características de las cuñas, que era el elemento más importante para las transacciones comerciales. Los cuchillos, las hachas, que eran todos materiales metálicos en hierro. Entonces, una de las dependencias más importantes del país fue la herrería, que vendría a ser como una casa de moneda, porque ahí se confeccionaban todos esos elementos que se utilizaban en trueque con la población o con los indígenas que proveían de alimentos que provenían de sus cosechas o de la caza de animales silvestres. Porque en las primeras épocas nosotros no teníamos ni vaganado vacuno, ni caballar, ni nada, sino recién con Hernandarias, que fue el gobernador, primer gobernador que nació en el Paraguay. El historiador paraguayo Fulgencio R. Moreno expresó La cuña fue más importante que el oro, fue la primera medida de los valores y el mismo pedazo de hierro que circulaba como moneda servía para batir el bosque, preparar la tierra y someter al indio. Posteriormente, empezaron a venir las monedas, pero recién en 1775. Y las monedas venían de distintas zonas, tanto del continente americano como del continente europeo. Del europeo de España, que podía ser de Cádiz, de Sevilla, y en el continente americano, de México, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, que ellos sí tenían casas de monedas. ¿Qué es la casa de monedas? Que es donde se fabrican las monedas que van a salir en circulación. Pero esas monedas no se fabricaban de cualquier manera, sino que el rey, que en ese momento gobernaba en España, dictaba una ley. Esa ley determinaba el peso que tenía que tener, ya sea la moneda de oro o de plata. Como la hacían a golpe de martillo sobre un yunque, esas monedas eran irregulares. Y como tenían que tener un peso determinado, se pesaba. Del efecto de pesar, salió el nombre de peso a las monedas y a los billetes en distintas etapas de nuestra vida. Año 1618. Los pesos huecos. Se denominaron pesos huecos a las monedas de la tierra en Paraguay, mientras que a las monedas españolas, que eran de ocho reales sellados, se las llamaban monedas corrientes o pesos corrientes, duro o fuerte. Monedas macuquinas. Las macuquinas eran monedas de plata cortadas con ángulos y estampadas a mano. Y se cree que este nombre derivó de la palabra macuquera, que significa el trabajo de minas abandonadas. Las primeras monedas fueron manufacturadas con yunque y martillo, y que por lo rústico del procedimiento, tenían forma irregular con bordes imperfectos y mal estampadas. Pero a estas monedas no solamente se les dio el nombre de macuquinas, también se les llamó navieras, porque de América se llevó mucha plata y mucho oro, y en el viaje, que era bastante largo, ya se iban haciendo las monedas que después se les entregaría al rey, y por eso se les llamaron navieras. De las monedas, también se falsificaban las monedas. ¿Cómo se falsificaban? Dándoles menor peso. Y sobre todo eso se descubrió en Perú, y el que fabricó esas monedas, se llamaba, su apellido era de la Rocha, y de ahí se les llamó Rochunas a esas monedas, que eran falsas, que las hicieron salir de circulación. A mediados del siglo XVII, se descubrió que en la seca de Potosí, se fabricaban monedas con ley muy inferior a la oficial, es decir, eran falsas. En 1649, se descubrió el fraude, los culpables, Ramírez de Arellano y Gómez de la Rocha. Fueron condenados a muerte, y las monedas tomaron el nombre de Rochunas, derivando del apellido de De la Rocha. En el Paraguay tenemos ya monedas circulares, que llevaron distintos nombres, de cordoncillo, venían con la efigie de los reyes, que fue Carlos III, Carlos IV, y recién tenemos nuestra primer moneda, o sea, tenemos nuestra independencia, con nuestra independencia de la corona española. Con don Carlos Antonio López, se crea la primer casa de moneda, y única, que tuvo Paraguay. Y eso es muy importante, porque el signo monetario de un país, así como tiene el mismo significado que tiene la bandera y el escudo, de que significa la soberanía del país. ¿Y por qué llamó la atención sobre esto? Porque nosotros tuvimos dos etapas. La primera soberana, que empieza con Rodríguez de Francia, que todavía no teníamos moneda propia, después con don Carlos, que ya tenemos moneda propia. La primera moneda paraguaya. Durante el gobierno de don Carlos Antonio López y de don Mariano Roque Alonso, se reconoció la necesidad de contar con moneda propia. Por ley del 24 de noviembre de 1842, fue ordenada la acuñación de monedas de cobre hasta completar la suma de 30.000 pesos. 12 de ellas debían equivaler el valor de un real de plata. La acuñación se hizo una parte en Inglaterra y otra parte en la Casa de la Moneda en Asunción. Características de la primera moneda Anverso Leyenda, República del Paraguay, año 1845, un doceavo. Reverso En el campo Hasta con gorro frigio A su pie León sentado Todo en corona de laurel Metal Cobre Módulo de 24 milímetros Peso 37 gramos Febrero de 1854 El juez de Itaguá descubrió lo que se considera la primera falsificación de billetes de nuestra historia. La misma estuvo a cargo de un tal Domingo Mendieta Quien confesó haber fabricado seis billetes de un real cada uno. El delincuente fue castigado con la pena de 100 azotes Atado a un poste en la plaza pública Más un determinado tiempo en prisión. La triste etapa de nuestra historia Con la guerra de la Triple Alianza Ahí salen de circulación las monedas y billetes del Paraguay Y entran en circulación las monedas de los países aliados Y también de la Libra Estalina Estaba la influencia de las grandes financieras inglesas Rothschild y Goldsmith Que eran socios financieros del Barón de Maguá Que era un portugués Que fue el que creó el Banco do Brasil El primer banco en el Brasil Y que fueron los que financiaron la guerra de la Triple Alianza Estallada la guerra de la Triple Alianza Circularon monedas metálicas y papel moneda paraguayos También tuvieron activa circulación las monedas y billetes de Brasil Argentina, Uruguay, Inglaterra Y de otros países europeos Predominando la Libra Estalina Entre 1866 y 1869 Circularon fragmentos de monedas de oro y plata De distintas formas y tamaños Bueno, tenemos todo el periodo de dominación aliada En que van a ver en los billetes que decían Banco del Río de la Plata y del Paraguay Banco del Uruguay, etc. Y circuló con mayor influencia El peso argentino Y con el gobierno del presidente Ingenio Morínigo Se decidió crear El Banco del Paraguay Que vino después del Banco De República del Paraguay Y de la Caja de Conversión Fue el primer banco Netamente estatal Por eso es que es muy importante Anteriormente Eran o bancos privados O semiprivados Y eso producía Permanentes inflaciones Y devaluaciones de la moneda Porque los bancos privados Emitían Emitía la moneda A su criterio No con un criterio económico O una planificación económica A partir del Banco del Paraguay Que tiene su edificio propio O se construyó su edificio propio Que actualmente es el Banco de Fomento Es un edificio Construido Con materiales europeos Los mármoles Los granitos Los bronces que tienen Las puertas De las oficinas Tienen el escudo paraguayo Tallado O sea que es Es un edificio Que es una reliquia Fue en determinado momento Cumplió también Las funciones De Banco Central Bueno Tenemos todo un proceso ahí Con el Banco del Paraguay Se crea El signo monetario Guaraní Que es nuestra segunda Independencia económica Los creadores De este signo Fue el doctor Carlos Pedretti Y el señor Armodio González Que fueron Presidente Y gerente Del Banco del Paraguay Es la única época Que hay monedas Que no son perfectamente circulares En el sentido De que son Ondeaditas Tienen Como un festoncito En la época Después tenemos En todo momento Fueron monedas Netamente circulares Los primeros billetes De la época Del signo monetario Guaraní Fueron billetes Del antiguo Banco República Resellados Y fue la empresa Tomás de la Ruy Que Emitió Los primeros billetes Pero O sea Con el signo monetario Guaraní Pero con el nombre De Banco del Paraguay Recién en 1952 El Guaraní aparece Con el nombre Banco Central Del Paraguay Y que es el signo monetario Que tenemos Hasta nuestros días El 5 de octubre pasado Se cumplió 64 años De su existencia Y que en América Tenemos 3 países Que conservan Su signo monetario Que es Estados Unidos Costa Rica Y Paraguay ¿Eso qué significa? Significa que A pesar de todas Las protestas De inflación Etcétera Etcétera Tenemos Un signo monetario Con una estabilidad Determinada ¿Verdad? Porque No se ha cambiado Ni se le quitaron Cerros Ni se se le agregaron Decreto Ley Número 5.130 Del 8 de septiembre De 1944 Con la creación Del Banco Central Del Paraguay Se transformó La banca Con leyes De control De cambios Y de reforma Monetaria Y la promulgación De la ley De bancos En 1945 El Paraguay Se adhirió Al Fondo Monetario Internacional Por lo que Se obligó A definir El carácter De la moneda En términos De oro Museo de Numismática Y Joyas Del Banco Central Del Paraguay Relativos Realizando El Maravil Del Paraguay Del Paraguay ¿Verdad? Que Elegal Pasad In Seg財 De רת Tre